El nuevo parqueo de la U está listo. Se ubica en la ciudad de La Investigación, a poco menos de un kilómetro del Pretil, carretera a Lourdes de Montes de Oca. Tiene un área de 14.600 metros cuadrados, un costo de 2.317.950.000 colones. Son 500 campos que vienen a descongestionar la llamada Finca 1, es decir, donde están los edificios más antiguos de la universidad. Ahora, para moverse de un lado a otro, los conductores ya informados hablan de un servicio de bus interno. He entendido que también va a haber un servicio de transportes entre el nuevo parqueo y la C. Rodrigo Facio. En tal de que haya un lugar donde parquear y donde dejar el vehículo, sí, sí lo haría. Se estima que la mayoría de las personas llegan a diario a la universidad en transporte público, solo una de cada cinco personas viene en carro. Ya que no sabía el tema, no podría hacer un análisis ahorita. Me imagino que algo puede ayudar si hay más parqueo fuera, ¿verdad? Obviamente que no sea apagado. Pero la verdad es que la caminada no es mucha, lo que se deberían hacer es algo... porque tal vez para la gente, no sé, profesores o lo que sea, que vengan con cosas de valor, tal vez es peligroso en la noche o algo así. Quienes levantaron el edificio del parqueo destacan que la obra es vertical para aprovechar con eficiencia el uso del suelo. El optar por una opción de parqueos verticales, obviamente hace que tengamos mayor eficiencia en el uso del suelo y también volvernos de nuevo a un propósito de universidad verde. Aunque el edificio concluye antes de lo esperado, cuando arranque el próximo semestre, en agosto, aún no estará abierto. Esperamos que para septiembre, octubre, más o menos, el parqueo se ponga a funcionar, siempre y cuando el bombero nos dé un permiso para su funcionamiento. Muy cerca de este parqueo se construye el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias. Gracias.